Hora de partir, mar adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir, mar adentro y no voy a esperar Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor y volver a nacer Quiero decirte ven y valga es tuya Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos No temo navegar, si está mi Dios Teniendo en el corazón el recuerdo de gente querida a la comunidad del DECOS Recordando a China y a Ricardo Recordando también a Nelly Y poniéndolos en el abrazo amoroso del Dios que nos ha hecho para vivir para siempre Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El amor de Dios, la gracia de Jesucristo que hace nuevas todas las cosas Y la comunión en su Espíritu Santo estén con todos ustedes Al iniciar esta celebración pedimos perdón por nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles Para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina Recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la profecía de Daniel El rey Baltasar ofreció un gran balquete a mil de sus digitatarios Y vivió vino en la presencia de esos mil Estimulado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata de Naudosonor, su padre Y había sacado del templo de Jerusalén Para que bebieran en ellos el rey y sus dignatarios Sus mujeres y sus concubinas Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo De la casa de Dios en Jerusalén Y bebieron en ellos el rey y sus dignatarios Sus mujeres y sus concubinas Mientras bebían vino, glorificaban a los dioses de oro y plata De bronce, hierro, madera y piedra De pronto aparecieron unos dedos de mano humana Que escribían sobre el estuco de muro del Palacio Real Frente al candelabro Y el rey veía al extremo de esa mano que escribía Entonces el rey cambió de color Y sus pensamientos los llenaron de espanto Se aflojaron todos los miembros y se entrellocaban sus rodillas Daniel fue introducido en la presencia del rey Y este, tomando la palabra, le dijo Así que tú eres, Daniel, uno de los deportados judíos Que el rey, mi padre, hizo venir de Judá Yo he oído decir que en ti reside el espíritu de los dioses Y que se han hallado en ti clarividencias, perspicacias Y una sabiduría superior Yo he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas Si tú ahora puedes leer la inspiración y me haces conocer tu interpretación Te vestirás de púrpura Llevarás un collar de oro en tu cuello Y ocuparás el tercer puesto en el reino Daniel tomó la palabra Y dijo en presencia del rey Puedes guardar para ti tus dones Y dar a otros tus regalos De todas maneras, yo leeré al rey la inscripción Y le haré conocer su interpretación Te has exaltado contra el Señor del cielo Has traído a tu presencia los vasos de su casa Y has bebido vino en ellos Tú y tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas Han glorificado a los dioses de plata y de oro De bronce, hierro, madera y piedra Que no ven, ni oyen, ni entienden Pero no has celebrado al Dios que tiene en su mano tu aliento Y a quien pertenece todos tus caminos Por eso, ha sido enviado esta mano de parte de él Y ha sido trazada esta inscripción Esta es la inscripción que ha sido trazada Mené, Tequel, Parisín Y esta es la interpretación de las palabras Mené, Dios ha contado los días de tu reinado Y les ha puesto fin Tequel, tú has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso Parsín, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas Es palabra de Dios Te alabamos, Señor Sol y luna bendigan al Señor Sol y luna bendigan al Señor Alábenlo y glorifíquenlo eternamente Sol y luna bendigan al Señor Astros del cielo bendigan al Señor Sol y luna bendigan al Señor Lluvias y rocíos bendigan al Señor Sol y luna bendigan al Señor Todos los vientos bendigan al Señor Sol y luna bendigan al Señor Fuego y calor bendigan al Señor Fuego y calor bendigan al Señor Sol y luna bendigan al Señor Fríos y heladas bendigan al Señor Sol y luna bendigan al Señor El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida Se levantará nación contra nación y reino contra reino Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo Pero antes de todo esto Los detendrán, los perseguirán Los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa Porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría Que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos Por sus parientes y amigos Y a muchos de ustedes los matarán Serán odiados por todos a causa de mi nombre Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza Y gracias a la constancia salvarán sus vidas Palabra del Señor Estamos ya prácticamente al fin del tiempo que llamamos Tiempo ordinario o durante el año Y ya el próximo fin de semana Comenzaremos a celebrar el Adviento El camino que nos lleva hacia la celebración de la Navidad En estas lecturas de los últimos días del tiempo ordinario Del tiempo durante el año Venimos escuchando como Dios nos recuerda Que la realidad del mundo es pasajera Que el mundo en que vivimos no es el mundo definitivo Y que el creyente, así quiere enseñarnos Dios Debe aprender a valorar y amar las cosas de este mundo Sin dejarse atar por ellas Porque su verdadero tesoro Y su corazón debe estar puesto en ese tesoro Es el reino de los cielos El regalo que un día Dios nos hará Cuando restaurando el universo entero en Cristo Seamos uno para siempre en Él En la alegría, en la fiesta y en la paz Escuchar que el mundo está marcado por su propia finitud Escuchar que habrá terremotos, peste, hambre Fenómenos aterradores, señales en el cielo, en los mares Persecuciones, guerras Todo eso nos habla de la realidad de un mundo lastimado por el pecado Pero el creyente no se queda en esa mirada sobre el mundo Herido por el pecado El creyente sabe que convirtiendo su corazón a Dios Tiene que con sus palabras, con sus obras Transformar el mundo Este mundo que era hermoso al salir de las manos del Creador Ha quedado convertido en un caos a causa de nuestro pecado Y nosotros, conscientes de que este mundo está marcado por el pecado Tenemos que hacer algo para sanar el mundo Por supuesto, sabemos que no alcanza con nuestro esfuerzo Y como yo decía recién, esperamos el reino que nos vendrá de Dios Pero mientras esperamos ese reino No solo somos expectantes pasivos de algo que llegará Sabemos que de alguna manera nosotros tenemos responsabilidad En la realidad del mundo en que vivimos Pero también en la venida del reino futuro Y sabemos que nosotros podemos anticipar de alguna manera La realidad del reino Cada vez que yo elijo amar en vez de odiar Estoy de alguna manera, no solamente convirtiéndome en un testigo del reino que vendrá Sino que estoy haciendo verdaderamente un acto transformador del mundo Cada vez que yo prefiero la verdad a la mentira La justicia a la injusticia La honestidad a la deshonestidad Cada vez que yo me juego por un valor del reino viviéndolo En ese mismo momento yo estoy siendo no solamente alguien que contempla un mundo que Bueno, que es caduco y que está lastimado por el pecado Sino que me convierto en alguien que Haciendo ese diagnóstico de la realidad en que vive Sabe que tiene en sus manos la posibilidad de hacer algo para mejorar La posibilidad de hacer algo para que el reino de Dios que ya está en medio de nosotros al modo de una semilla Comience a brotar Por supuesto, el reino de Dios nunca será solo fruto del esfuerzo humano El hombre solo no puede No puede nada el hombre Pero con Dios lo puede todo Y el hombre que vive con su confianza y con su amor Con su fe y con su esperanza puesta en Cristo y en su reino Es alguien que en la realidad de un mundo que nos parece que va de mal en peor Es capaz de decirle a los otros Porque se lo dice a sí mismo y está convencido de eso Que no vamos cuesta abajo en la rodada Vamos subiendo la cuesta Vamos hacia la fiesta que no se termina Estamos camino a un futuro mejor Y podemos ya desde ahora empezar a vivir realidades que tienen que ver con aquel futuro El reino de los cielos no es algo totalmente distinto de aquello que yo vivo y hago en mi vida cotidiana Es lo que yo hago de bueno en mi vida cotidiana Multiplicado hasta el infinito por la misericordia de Dios y por el amor de Dios Es todo lo bueno, todo lo santo, todo lo hermoso que yo puedo hacer en mi vida Llevado a una plenitud que no puedo ni siquiera llegar a soñar Así que contemplar la realidad de un mundo caduco Contemplar la realidad de un mundo que parecería caerse a pedazos No me lleva a la desesperación sino al compromiso No me lleva a la tristeza sino a la esperanza Y me compromete a hacer de alguna manera visible ya desde ahora Aquello que espero que Dios me regale en el último día Viviendo en el amor, viviendo en la paz, viviendo en la alegría Viviendo en la verdad, viviendo en la honestidad, en la justicia Yo soy no solamente un signo de lo que recibiremos en el último día Sino también, de alguna manera, un sembrador de esa realidad nueva Absolutamente nueva, de esa realidad totalmente transformada por el amor de Dios Que el Señor nos regale que contemplar un mundo que parece venirse abajo No nos haga caer ni en la tristeza ni en el desánimo Al contrario, nos resulte un acicate para comprometernos más Nos resulte una motivación para vivir más profundamente nuestra vida de cristianos Aportando lo que nosotros tenemos Que es sal, luz y fermento para el mundo Que quiere transformarse, que puede transformarse Que va a transformarse en el último día Cuando el Padre nos regale el reino de su Hijo Jesucristo Gracias, quiero darte por amarme Gracias, quiero darte yo a ti, Señor Hoy soy feliz porque te conocí Gracias por amarme a mí también Yo quiero ser, Señor, Señor, como el vado en manos del alfarero Toma mi vida, hazla de nuevo A las intenciones que manifestábamos al comenzar esta celebración Unimos y las ponemos en el altar Las intenciones que todos ustedes nos han hecho llegar A través de nuestra red de oración Ingresando a www.icmtv.ui Y también a las que nos están haciendo llegar en este momento A través de los comentarios de YouTube y en las redes sociales Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes Sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso Recibe, Padre, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre Y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos Para que ellos nos hagan dignos de tu amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Aunque no necesitas nuestra alabanza Tú inspiras en nosotros que te demos gracias Para que las bendiciones que te ofrecemos Nos ayuden en el camino de la salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso unidos a los coros de los ángeles Te alabamos proclamando sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Padre y eres fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, te dio gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Padre de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Del misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Con San José su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Hijos de Dios por el bautismo Recémosle con las palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Padre de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos de perturbación Mientras esperamos con alegría La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo La paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Jesús Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz El pecado del mundo Felices los invitados a esta comida Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa los invito a unirnos espiritualmente a esta comunión creo Jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Señor que jamás me separe de ti Amén Te quedaste en el pan Tu Eucaristía es misterio de entrega Pan amasado en dolor y amistad Es alimento que nos hace hermanos Solo en tu amor nos podremos amar Nos prometiste quedarte por siempre Si faltas tú Si faltas tú ¿A quién vamos a ir? Quédate aquí Señaremos contigo Danos tu cor Danos sangre de ti Nos ordenaste remar mar adentro Y en tu palabra las redes hecha Oremos Después de haber recibido los dones pascuales Te pedimos humildemente Padre Que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria Aumente la caridad en todos nosotros El que vive y reina por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con la alegría de esta Eucaristía Nos podemos ir en paz Quiero llegar hasta tus pies benditos Para implorar sobre mi vida entera La bendición que ampare mi alegría Auxiliadora, Madre mía Y hasta en los tres momentos de mi vida Puedo viajar Y hasta en los tres momentos de mi vida